Bueno, después del primer repaso informativo llega nuestra revista de prensa un día más con Marta Moya. Feliz lunes. Hola, Rodrigo. Buenos días. Muy buenos días. Feliz de tenerte aquí de vuelta un día más. Cuéntanos con qué vamos a empezar hoy porque parece que cierra ya esta tregua, la franja de Gaza. ¿Verdad, Marta? Así es, Rodrigo. Vamos a empezar por este tema que también ocupa espacio en nuestros noticieros. Hemos destacado tres medios de la prensa de Medio Oriente y también internacional. Vamos a empezar por el medio conservador Jerusalem Post que este lunes titula La extensión de la tregua es posible en paralelo a la liberación de más rehenes. Recordemos que la tregua entre Israel y Hamas vence en las próximas horas. Sin embargo, la parte más editorial de este medio conservador no está a favor de que continúe esa tregua y dice que Israel debe resistir textualmente la presión del alto el fuego que mantendría en pie a Hamas. Por otra parte, el medio libanés L'Orient Le Jour titula este lunes Washington se muestra favorable a una prolongación de la tregua. Una tregua que dice a sí mismo este medio libanés textualmente podría conducir a una clara erosión del estruendoso favor diplomático del que Israel disfrutó inicialmente entre el mundo occidental. Y por otra parte, hemos destacado una publicación de The Wall Street Journal en Estados Unidos que afirma jamás libera más rehenes mientras los negociadores trabajan para extender la tregua con Israel. Recordemos que esta tregua mediada entre otros por Qatar y Egipto cuenta con la connivencia de Estados Unidos y ha permitido poner en pausa los bombardeos israelíes en suelo gazati, asimismo la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino y también el intercambio o la liberación de presos palestinos y de rehenes en manos de Hamas. Concretamente ahora los funcionarios en Washington están pugnando para que la posible extensión de la tregua verse sobre dos puntos. El primero, la liberación de más rehenes, concretamente 10 cada 24 horas. Y la segunda, que Israel frene su ofensiva en el sur de la franja hasta que haya un plan claro que minimice las muertes de civiles. Marta, desde luego es el gran tema de la prensa internacional. Vamos ahora con el principal medio en español, el periódico El País, que habla de los problemas que podrían traer, que podría haber para esta extensión. Así es, concretamente este artículo que firma Antonio Pita nos habla de tres obstáculos. El primero es la entrada de ayuda humanitaria, sobre la que Israel sigue poniendo problemas y esto podría frenar esa extensión de la tregua. La segunda es los listados de rehenes y presos palestinos. Israel acusa a Hamas de no respetar un acuerdo para no separar a las familias de rehenes que tienen bajo su poder en Gaza. Y es que el acuerdo solo habla de la liberación de mujeres y menores. Y por otra parte, Hamas acusa a Israel de no respetar el acuerdo que implica que los 150 palestinos liberados sean aquellos que más tiempo llevan entre rejas. Y por otra parte, otro de los óbices que podría suponer esta extensión de la tregua sería las visitas a los rehenes por parte de Cruz Roja. Netanyahu vendió este punto como parte del acuerdo. Sin embargo, Cruz Roja dice que sin la connivencia de Hamas esto no se podrá dar. Y claro, pues los drones israelíes controlan el cielo de Gaza, por tanto, Hamas no va a dar luz verde a ese punto. Claro, y habrá que ver qué pasaría con esos rehenes que ya no son civiles, porque entre ellos se supone que hay también algunos militares israelíes, Marta. Bueno, vamos a seguir, porque claro, de no alargarse esta tregua, hay que ver qué pasa con los bombardeos, qué pasa con la ofensiva, y de eso es de lo que nos habla el medio The Economist, ¿verdad? Concretamente, Rodrigo dice, cuando la tregua llegue a su inevitable fin, Israel reanudará su lucha contra Hamas, y su principal objetivo podría ser el sur de la franja de Gaza, en busca de más túneles, lanzacohetes u otros activos militares. Dice que Israel no podrá enviar fácilmente unidades blindadas a un espacio densamente poblado de población civil. Y es posible, dice The Economist, que Israel fragmente su invasión al sur y que cree una zona humanitaria en la costa, pero que sin embargo allí se tendrían que hacinar decenas de miles de personas. Un extremo, dice The Economist, cargado de peligro incluso para las tropas israelíes. Pues interesante todos estos repasos, pero vamos a cambiar ahora radicalmente de tema, nos vamos a hablar del nuevo presidente electo de Argentina, Javier Milei, porque la prensa de América Latina, de Brasil en concreto también, nos habla de ese cambio de políticas, no tanto en economía, también en materia internacional, parece que ahora sí que está buscando esa reconciliación con Lula de Silva, después de haber dicho que no iba a tener tratos con comunistas. Efectivamente, Rodrigo, hemos destacado varios medios, entre ellos la portada del medio brasileño Oclovo, que nos habla de un volantazo diplomático, y de que ayer tras una reunión entre la próxima ministra de Exteriores argentina, Diana Mondina, y su homólogo brasileño, textualmente, nos dice Oclovo, Javier Milei invita a Lula a la toma de posesión y defiende los lazos con Brasil. Por otra parte, la folla de Sao Paulo nos habla de un cambio de retórica del ultraderechista Javier Milei, quien anunció la invitación a Lula después de invitar al expresidente Jair Bolsonaro. Y, por último, el comercio de Perú se pregunta si el pragmatismo entre Milei y Lula podrá más que las ideologías. Y, evidentemente, dice que sí, porque tanto Milei como Lula saben que sus acuerdos comerciales son más importantes que sus tendencias políticas. Al final el dinero es el dinero, Marta, y vamos a ver cómo seguramente se reactiven esos lazos comerciales. Vamos a terminar brevemente en Nueva Zelanda, porque parece que el nuevo gobierno conservador retira una ley anti-tabaco y hay polémica. Hay mucha polémica. En 2022, el país oceánico aprobó una ley pionera en el mundo, esto nos lo dice The Guardian, que introducía un aumento progresivo de la edad para empezar a fumar, que textualmente prohibía que los nacidos, a partir del año 2008, tendrían prohibido adquirir cigarrillos de manera legal en las tiendas en Nueva Zelanda. Una política impulsada por el gobierno anterior de Jasin Darden con el objetivo de prevenir miles de muertes y, además, ahorrar miles de millones de dólares al sistema de salud. Ahora, con la toma de posesión del nuevo gobierno de corte conservador, esta ley, que iba a entrar en vigor en el año 2024, se va a revertir y la nueva ministra de Finanzas ha dicho nada más y nada menos que los ingresos por el consumo de tabaco van a destinarse a financiar el recorte de los impuestos. Bueno, pues interesante. Seguro que nuestra cronista de salud también está en contra de este nuevo giro. Marta, muchas gracias. Gracias, Rodrigo.